El sufrimiento, el dolor también es la distancia La mantiene preso en la cárcel de la ignorancia Gracias por tu alma y un poco de felicidad Desde mis sueños se paga la soledad Y el tiempo se detiene o tú me haces mucha falta Creo que la segunda opción en mi vida es la que caja No me quiero alejar ni un minuto de tu corazón Cada segundo lejos de ti la se pierde Toda la razón de vivir, de vivir